Música Los sueños olímpicos viajan en patera La marea los deja en una playa desierta El poder de la entrega resulta funesta Anónimos inmigrantes al primer mundo nos llegan Entre ellos se cuela la atleta somalí Samia Yusuf abanderada en Pekín Londres los verá desde las estrellas Los sueños olímpicos viajan en patera 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 Música Este mundo de locos Desigual me pongo por montera Malientes viajan en business El mar se trago a grandes atletas Entre ellos se cuela la atleta somalí Samia Yusuf abanderada en Pekín Londres los verá desde las estrellas Los sueños olímpicos viajan en patera 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 Malientes en business El mar se trago a grandes atletas